Llegando los 7 minutos de la primera parte, 0 para Nacional, 0 para Cerrito. Parón, por derecha que va tomando Coelho, Coelho para Fagundes. Fagundes con Lozano, marca, quita, saca, Villoldo. El perotazo largo, oh, Marichal de cabeza cuando quería delante. Mateo de Marco, resta Marichal, quedó para Coelho. Arriba el perotazo, corre Alfonso, cierra por el fondo. No nos llegó a cerrar, ¿cómo le ganó en el pique? Claro, está, es un velocista. Allá Teresa le ganó Velázquez. Bueno, por derecha le tira Alfonso, se frenó, tocó para Lozano. Lozano para enganchar, por derecha le tira Alfonso. Otra vez para 3, a centro, Alarias, pero Gigliotti al arco, gol. Gol. Nacional, Nacional, Nacional en el puma Gigliotti. Gol. Gol de Nacional. Casi en 8 minutos del primer tiempo. El perotazo largo, por derecha para que acarra Alfonso Teresa. Tocó para Lozano, lo cerró para Teresa. Y el toque al medio estaba el argentino. Dijo Gigliotti, viene Suárez. Que venga, lo esperamos. Pero yo también sigo haciendo goles. Apareció el puma para que explote el parque central. Para que Nacional vuelva a comandar la tabla anual. Para que sea el único líder de la serie B del intermedio. 1 para Nacional. Cero para Cerrito, 8 minutos. Emanuel, el puma Gigliotti lo trae el gol. Golazo. De Cololo. Llegó el 9 que hace goles. Y de las últimas veces que tenga el 9 Gigliotti, se me ocurre. Pero acá, en el primer remate, Franco frente al arco, terminó facturando. Y Nacional empieza a ganar un partido que se le está haciendo mucho más fácil de lo que pensaba. En poquitos minutos, había demostrado en 3 oportunidades que en cuanto afinara un poquitito, podía llegar. Porque había quedado ahí, en el casi casi 3 veces, en muy pocos minutos de comenzado, el partido. Lozano. Gran participación. Para ordenarle la punta, el extremo, a Treza, que termina metiendo un centro rasante excelente. El goleador es goleador. De primera, pumba y adentro. Pasó a ganar Nacional, no muy prematuramente en el partido, porque ya lo había insinuado. Fútbol por Carve. Bueno, niebla en la mañana, 7 la mínima, vuelve el frío, 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 frío. Pelota por izquierda, cándido que quiere. Toca al medio para el toro, Faúndez, peligro. Primero Jonathan Rodríguez por derecha, jugo abierto. Pero en el área, viene Zavala, el toque está Ziglietti, gol. ¡Gol! Nacional, Nacional, Nacional del Pumba, Gigliotti. ¡Gol! Gol de Nacional Gigliotti. A los 29 minutos y medio, saluda a todo el parque central. Manda besos a la Delgado. Manda besos a la Porte. Manda besos a la García. Todo el parque alienta, festeja, grita, salta. Con el segundo gol de Nacional, creí que Jonathan Rodríguez se arrimaba para patear. Lo vio solo por derecha esa bala que tocó al medio notable. Y Gigliotti se estiró con piernas hacia adelante para empujar la pelota al fondo del arco. Arco de la Porte. Sigue ganando Nacional Camprea. Diferencias. Dos para el tricolor. Cero para Cerrito. ¡El Pumba! Otra vez y otra vez el nueve. ¡El Pumba, Gigliotti, el autor de gol! ¡Golazo de Cololo! El gol, la forma en que fue concebida, la naturalidad con la que fue concebido, el tanto, marcan claramente el momento de Nacional y también el momento de Cerrito. Naturalmente jugando, jugando, tocando, llegando, proyectándose y barriéndose el goleador para conectar. Nacional prácticamente jugando a la pelota en el parque. Logra el segundo sin darse cuenta. Mientras las líneas del bar se están tirando, Nacional festeja y ahora espera. Dos goles de goleador. Dos goles de esos que por ahí hablábamos que no tenía tanto Nacional en el área chica o muy cerca de ella. Bueno, finalmente se valida el segundo de Nacional, que es tan superior que sin esforzarse se va encontrando con los goles. Dos a cero en media hora del primer tiempo. Fútbol por Carve. Ah, para, 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 porque viene el tercero. La tiene Zavala, para, 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 el remate, la quiso hacer él. Rebotó el Oteño Chiglietti por izquierda. Vuelve a tomar la pelota Zavala. Balón por derecha, va Nacional. Jonathan Rodríguez se frenó, quiso colocar al primer palo. La pelota viene para Jonathan Rodríguez, que cae, no hay falta. Dice el juez que sigue el juego, pero que la tiene Nacional. Está mirando Fagunde, Fagunde para Lozano. Lozano para Carvalho, Carvalho por izquierda, juega para Camiglo. A marcar Escarone, siempre Cándido. Cándido para Zavala, Zavala cortito. Metió para Carvalho, Carvalho para Cándido. Taca Nacional, círculo central ahora. Vuelve a atacar al bolso, la tiene Coelho. Viene Leo Coelho, Leonardo Coelho con Lozano. Lozano metió la pelota otra vez para Fagunde. Requiebra en tres cuartos de cancha. Metió para Carvalho, siempre con la pelota Nacional. Por Carve, estamos, va por el tercero, gana 2 a 0. Dos goles del Puma. Balón que tiene Cándido. Toca atrás otra vez con Carvalho. Carvalho para Zavala, Zavala para Camilo. Camilo al medio para Zavala, gran jugada, toca al medio. Fagunde se está... ¡Gol! ¡Gol! Nacional, Nacional, Nacional. Toro, Toro, Toro Fagunde. ¡Gol! ¡Gol de Nacional Fagunde se los 33 minutos. Hace un rato yo decía, como triángulo Nacional por derecha. Y ahora debo decir, como triángulo Nacional por punta izquierda cuando Cerrito es un colador. Nacional entra donde quiere. Fue el turno para el Toro por el tercero Nacional que hace rato tiene y quedó el partido. Tres para Nacional, cero para Cerrito. El Toro. ¡Franco Fagunde es el autor del gol! ¡Golazo! De Cololo. Un partido que se terminó en media hora. Un partido que ya está definido. Un Cerrito que marcando tan mal en el fondo. Es imposible que pueda hacerle partido a alguien y que pueda sumar puntos. La verdad, solo, solo llegó Fagunde por el punto penal para sacar el disparo y marcar el tercero. Cerrito puede denunciar un secuestro. Nacional le secuestró el balón. Lo escondió. Lo paseó por toda la cancha. Y recién lo encontraron cuando estaba dentro del arco. Demasiada diferencia. Ya no es partido. Fútbol por Carve. Tres. Tocón. Va a pegar Zavala al balón. Llegará el 22. Va Didi para meter el centro. Por Radio Carve estamos. La radio del Mundial. Llega Zavala. Mete el envío. Y está en el segundo para Marichal. Marcó bien. Velázquez, el capitán, sacando, peinando. Así costado. Rebote que va a tomar por aquel sector. Por izquierda Fagunde. Mete centro para Marichal. Otra vez Velázquez que sacó. Quedó corto. Ahora el disparo de Zurda. Carvalho. Gol. Nacional. Nacional. Felipazo. Golazo Carvalho. Gol. De Nacional. Felipe Carrayo. A los 43 minutos con 40. La colgó de Zurda. La colgó de Zurda. Quedó rebotando. Boyando la pelota. Dijo Felipe. ¿Qué hago? Hace un rato Martín decía. El partido da para esto. Para probar. Hace un rato probó Jonathan Rodríguez. En esta. Probó. Tanteó. Fue. Remató Felipe Carvalho. Al ángulo superior derecho. Recorrió toda la red de la pelota. Arco del abdón porte. Saltó la entrada. Tricolor. Cuatro. Para Nacional. Cero para Cerrito Carvalho. La autora del tanto. Golazo. De Cololo. Y le pegás así con la de palo Felipe. Mamita. Qué golazo de Carvalho. Para rubricar un primer tiempo. Perfecto. En el marcador. Con licencias en el juego. Pero perfecto en el marcador. Cuatro a cero. ¿Y el segundo tiempo para qué? Bueno. El segundo tiempo seguramente para que Nacional siga acumulando goles. Porque está jugando para hacer eso. No es que regale la pelota. No es que cada uno se pone el balde y quiera hacerla personal. Esta sí por ahí. Terminó en una definición personal de Carvalho. Pero Nacional está jugando para que el segundo tiempo sea aún mayor la bolsa. Fútbol por Carve. Ahí arrancó todo. Señores. Cuarenta y nueve casi. El tiro libre y se termina. Lo va a dejar Santiago Mota que se remate. El tiro libre y se acaba el partido. Cuatro a cero. Está ganando Nacional sobre Cerrito. Tiro libre que va a tomar Ocampo. Brazos en jarra para el siete. En el área. Espera Gigliotín. En el área. Espera Almeida. En el área. Espera Rizzo. En el área. Espera Ramírez. En el área. Espera Coelho. Va Nacional por el quinto. Viene centro. Ahí está Almeida. El disparo. ¡Gol! 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 ¡Nacional! 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 ¡El Quinto Almeida! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Almeida! Almeida la bajó de pecho. De platinado a platinado. Y Ocampo Almeida. Pecho de Almeida. Remate con pie derecho. Ante la salida de Kevin Merrea. Juega poco. Juega poco Almeida. Que ahora se pone la máscara de Luis Suárez. Y festeja con la tribuna Almeida. Cinco para Nacional. Cero para Cerrito. El queque. El queque. Cristian Almeida. El otro de goles. ¡Golazo! ¡Ticololo! Tarde. Pero llegó la lotería. Mucho más tarde de lo que esperaba. En el final del partido. Llegó el quinto de Almeida. En una falta innecesaria. Allá por la derecha. Termina en el último gol del partido. Y termina con el juego. Fue el grito del hincha. Fue el único que salió con la careta de Suárez. Almeida. El grito de las tribunas de Nacional. En la cancha. El representante fue Almeida. Y termina con el cinco a cero. Todos lo van a abrazar a Almeida. Y a saludarlo por el gol. Evidentemente. Un muchacho muy querido dentro del grupo. Todos van a abrazarlo como si hubiera hecho. El gol del triunfo sobre la hora. Impresionante. Ahí están. Saludándolo al queque Almeida. Que puso la lotería. En un segundo tiempo que le sobró al partido. Y en un quinto gol. Que mostró. Nada más ni nada menos. Que la enorme diferencia en la pelota parada. Entre los atacantes de Nacional. Y los defensores de Cerrito. Siempre. En cada situación. Ganaron los hombres tricolores. Esta diferencia. Por todo el tiempo que le sobró al partido. Créame. Que no es tan grande. Fútbol por Garbe.